Hola amiguitos, bienvenidos un día más a nuestra clase de la Escuela Dominical. Hoy tenemos como tema nuestro manual de instrucción. ¿Cuál es nuestro manual de instrucción? La Biblia es nuestro manual de instrucción. Pero vamos a ver primero qué es instrucción. Instrucción es educación, entrenamiento, dirección, enseñanza, guía. Todos esos elementos los encontramos en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Son las instrucciones que Dios nos dejó por escrito para saber quién es Él, qué es lo que Él espera de nosotros. También encontramos la vida de nuestro Señor Jesucristo. El propósito que tuvo nuestro Señor Jesucristo al venir a la tierra como nuestro gran maestro, trayéndonos enseñanza, dándonos todas estas parábolas, todas estas enseñanzas que nos dejó. Hubo propósito en la vida de Jesús. También vemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y también encontramos la promesa de nuestro Señor Jesucristo de regresar, ¿verdad? Por su iglesia, para nuestra salvación. Todas las escrituras fueron escritas alrededor de 1500 años. Hubieron 40 autores que escribieron la Biblia. La Biblia fue escrita por primera vez en el 1454. Ha sido traducida en más de 2000 idiomas. Es el libro más vendido del mundo. ¿Y sabes lo más importante de ella? Que de esos 40 autores, todos coinciden en el mismo mensaje. ¿Saben por qué? Porque ha sido inspirada por Dios. Dios fue el autor principal de la Biblia. La Biblia está compuesta por 66 libros. Tenemos el Antiguo Testamento que tiene 39 libros. Y el Nuevo Testamento con 27 libros. Y lo más importante que encontramos en nuestra Biblia es que tiene 3563 promesas. Nuestro Señor nos ha dejado 3563 promesas. Qué importante somos para Él, ¿verdad? Cuánto amor hay en nuestro Dios. Cuántas promesas nos ha dejado. ¿Cuánto podemos aprender en nuestra Biblia? Lo vamos a ver en nuestra Biblia ilustrada. Yo les he preparado una Biblia ilustrada. Como los autores de nuestra Biblia, ¿verdad? Como nuestro Señor nos dice en su palabra qué es la Biblia, qué es lo que encontramos en ella, ¿verdad? Y nos dice así nuestro Señor Jesucristo en la Biblia, ¿verdad? Nuestro Salvador, nuestro Padre nos dice aquí encontramos que nos dice que la Biblia es fuego. fuego en Jeremías 23, 29 dice no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Y también nos dice que es como martillo y como martillo que quebranta la piedra así de poderosa, tan fuerte que puede romper una piedra. También nos dice que es como lámpara. En el Salmo 119, 105 nos dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si la sabemos usar, ¿verdad? Nos va a guiar en el camino correcto. También nos dice que es espada. En Hebreo 4, 12 nos dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que toda espada de dos hilos y penetra hasta partir el alma. Así de poderosa es la palabra de Dios. Quebranta, rompe ese corazón duro, quita toda dureza de corazón. Es la palabra de Dios. También nos dice que es como espejo. En Santiago 1, del 23 al 25 nos dice El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y olvida enseguida cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad. Si seguimos la palabra de Dios seremos libres. Nos librará del pecado. Seremos libres por la palabra de Dios. También nos dice que es como semilla. En Lucas 8, 15 al 17 nos dice Más la que cayó en buena tierra estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Cuando escuchamos la palabra de Dios la retenemos en nuestro corazón va a dar fruto. El Espíritu Santo crecerá en nosotros. También nosotros daremos fruto llevándola a otras personas porque va a crecer en nosotros y queremos que otros sepan de ella. También nos dice que es leche. Dice desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Como cuando los niños necesitan de su mamá, verdad cuando son recién nacidos necesitan esa leche. Así es la palabra de Dios. está escrita, verdad para que nosotros aprendamos vayamos creciendo nuestro espíritu vaya acercándose más a Dios, verdad nuestra fe crezca, verdad en el poder y la gloria del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así es importante es la palabra de Dios. Y así también nos dice que es carne como la carne. En Hebreos 5 14 nos dice Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mar. Por eso es tan importante cuando hemos leído la Biblia podemos discernir entre lo bueno y lo malo sabremos lo que Dios espera de nosotros Dios nos muestra el bien y el mal a través de su palabra podemos aprender, verdad y crecemos en sabiduría también nos dice que es agua en Hebreos 5 26 nos dice para santificarla habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra porque la palabra nos purifica el alma somos purificados somos transformados el pecado es arrancado de nuestra vida a través de la palabra de Dios una sola forma de saber la palabra de Dios es leyendo la Biblia en ella encontramos su palabra y somos purificados también nos dice que es cadenas que rompe las cadenas nos dice en el Salmo 119 45 y andaré en libertad porque busqué sus mandamientos nos trae libertad rompe las cadenas nos quita las ataduras del pecado del vicio de las tentaciones somos apartadas de ellas porque conocemos la palabra de Dios por eso es tan importante leerla saberla y aplicarla a nuestras vidas también nos dice que es miel en el Salmo 19 10 nos dice deseables son más que el oro mucho más que el oro afinado y dulce más que la miel y que la que es destilada del panal así de pura así de dulce nuestra alma nuestro corazón verdad así nos purifica el gozo de nuestro Señor la salvación nuestra fe crece como la miel en el panal también nos dice que es pan en Mateo 4 4 nos dice y respondió verdad Jesús y dijo y respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios es el pan del espíritu verdad el alimento espiritual es la palabra de Dios también nos dice que es más valiosa que una medalla de oro en proverbios 8 11 nos dice porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no solo no es de compararse con ella nada se compara con la Biblia no hay nada en el mundo que tenga más poder que sea más valioso para tu vida para mi vida que leer la Biblia que aprender verdad del manual la instrucción que nuestro Señor nos dejó ahí hay esperanza ahí hay salvación ahí está nuestra fe nuestro Espíritu Santo crece nuestra fe crece nuestro Salvador nos da esperanza nos da salvación a través de su palabra todas esas maravillosas cosas este tesoro tan valioso es nuestra Biblia nuestro manual de instrucción muy bien amiguito ahora te invito a hacer ahora a orar a nuestro Padre haciendo el 1, 2, 3 1, 2, 3 amantísimo Padre gracias por tu palabra gracias porque tú nos dejaste ese manual de instrucción que nos enseña Señor lo que tú quieres de nosotros Señor que nos advierte del mal Señor que nos da el camino de salvación a través de ella Señor aprendemos de ti de tu amor de tus promesas de tus gracias Padre gracias mi Dios por ella también te doy las gracias por todos los amiguitos que nos ven Señor te pedimos la bendición para cada uno de ellos Señor para sus padres y familiares provee Padre bendice cada uno de estas familias Padre así también te pedimos la bendición para nuestro pastor y nuestra congregación y te pedimos Señor que estés con nosotros que le dé sabiduría para poder regresar a nuestro templo Señor y Señor también te pedimos el perdón de nuestros pecados y nuestras ofensas todo te lo pedimos en el nombre santísimo de tu Hijo Jesús Amén y Amén 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 Amiguito Cantamos una canción sobre la Biblia ¿Verdad? 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 La Biblia es la enseñanza de Dios para mí con ella yo aprendo a amar y a vivir a orar y a actuar y también a respetar a cantar a meditar y también a caminar la Biblia es la enseñanza de Dios para mí con ella yo aprendo a amar y a vivir a orar y a actuar y también a respetar a cantar a meditar y también a caminar la Biblia es la enseñanza de Dios para ti muy bien amiguitas cuídense mucho y a la Biblia bye